que se ocupaba de dar el profesor en los temas de crecimiento bueno como verás mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre y ahí digamos que fue tan tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije a ustedes son todos unos zurditos hola a todos si no no soy yo perdón por salir del protocolo el hermano José Luis un hermano que venía de España muy alto muy robusto hacia los costados y que venía y daba clase de sotana me dejó marcado de por vida no puedo evitar emocionarme era el profesor de caligrafía caligrafía con un especialista en crecimiento económico y economía matemática pareciera que no pega con nada y encima se los quiero ligar con el hermano Bravo cuando ingresó mi hermana o sea parece bastante rebuscado y en aquella clase el hermano José Luis después de explicarnos el valor de muertos antes que sucios y vean el quilombo que estamos haciendo digamos fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera se me emociona la ministra de capital humano que es una máquina de encontrar curros tiene una división anticorrupción y que todas las semanas se instala en un piso nuevo y hace unos quilombos de novela te lo estarán viendo más allá de los que se terminan autoincriminando por sacar a los fondos fiduciarios de una ley en ese contexto lo otro que hizo el hermano José Luis fue escribir los números y arrancó del 0 al 10 el 0 era algo muy chiquitito y conforme avanzaban hacia el 10 los números iban creciendo y el 10 ocupaba todo el alto del pizarrón y ahí nos habló del mérito entonces si algo me marcó la vida fue esa clase de primer grado eso hoy la sigo recordando pasaron 47 años y me sigo emocionando con ese recuerdo recuerdo que me marcó toda la vida muerto antes que sucio y luchar por el mérito luchar por la excelencia y eso son valores que tomé en una clase de caligrafía pero en el colegio Cardenal Copelo en la comunidad veneziana y eso me parece que si algo le tenía que contar era eso lo más valioso es eso que sean personas íntegras hagan lo que hagan pero sean íntegros o sea peleen por sus ideales no bajen los brazos lo más lo más lo más lo más no Gracias por ver el video.